¡Suscríbete al canal! Hemos tomado la decisión de invertir en siete unidades deportivas para que tengan también una cancha pública, gratuita, de pasto artificial. Estas siete unidades deportivas estarán en las colonias que tienen mayores necesidades del municipio. Y adicionalmente ya se pueden ver avances en las distintas unidades deportivas que estamos construyendo. Estamos trabajando para que los niños, en vez de estar en la calle, estén en nuestras unidades deportivas haciendo deporte. El fútbol americano es un deporte formativo que te da para mucho, te involucra toda la familia. Y entre más crezca este deporte, pues mejor vamos a estar como sociedad, todos practicando la convivencia sana entre todos los ciudadanos de la comunidad. Hoy la mayor cantidad de deportistas que están practicando el fútbol americano y el tochito son mujeres. Y esto también nos llena de orgullo. Me parece la verdad formidable que estén haciendo esto por el deporte mexicano. Muchos piensan que solamente invirtiendo en patrullas, en cámaras de videovigilancia, es como vamos a resolver los problemas que vivimos en la ciudad. Pero la realidad es que no. La única forma, y así lo creemos nosotros, es que invirtiendo en educación, en cultura y en deporte, es como le vamos a dar la vuelta a los problemas que estamos viviendo en México. Se entregaron reconocimientos a representantes de muchos equipos que están jugando en el municipio. Porque recordemos que la meta es consolidar a Zapopan como la primera ciudad sustentable en materia de niños y niñas a nivel nacional.